¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a American Track Simulator en el mapa de Colombia Real Map y continuando con nuestra serie amigos Vuelta a Colombia en esta hermosa T-800 nos encontramos justo en la finca de Chipaque, aquí donde quedamos las pasadas no sé por qué el GPS me tira hasta Bogotá para volver a bajar a Puente Ketame pero la ruta que vamos a hacer es salir de Chipaque, bajar a Caquesa y bajar hasta Puente Ketame hasta aquí creo que es una zona de construcción, una zona de minas y lo que llevamos hoy amigos es conductos de gran diámetro o tubería que es lo mismo, 23 toneladas, 23 toneladas pesan esos 3 y no sé por qué le han puesto muy poquita, no le han puesto, mejor dicho le han puesto 2, 3, 4, mejor dicho, parecen cordones de amarrar zapatos amigos para 23 toneladas, ahí hay un error de los diseñadores del juego bueno amigos, entonces vamos a salir, tenemos aquí obviamente la T-800 está completamente cerrada porque la teníamos cerrada desde la vez pasada y tenemos un total de 1.012 kilómetros, 1.012 kilómetros que hemos recorrido hasta el momento y bueno vamos a salir amigos, colocamos gran... bueno vamos a salir en primera a ver si salimos, estamos en plan, no pasa nada y salimos, sí, salimos en primera y vamos por tercera, bueno tenemos que salir de aquí, quedamos intermitente ya y salimos amigos aquí un poquito a la izquierda y luego nos cerramos a la derecha perfecto y aquí vamos saliendo de esta zona de agricultura la vez pasada trajimos una máquina super con muchas dimensiones pero hoy vamos a sacar tubería amigos tubería que no sé para qué la utilizan en la próxima zona vamos a activar obviamente licuadoras también tenemos las 2 y 37 de la tarde el reloj está completamente normal a ver, ¿qué otra cosa analizamos ahí? el del sueño hay que descansar, yo creo que en Ketame hay que descansar ya y descansamos en la noche para volver a coger de día las rutas de día amigos salí bien aquí salí perfecto eh bueno, ahora sí me escucharon un poquito fónico es porque ando un poquito agripado los que me han acompañado en directo saben que ando un poquito agripado estos días y no quería no quería pasar hoy desapercibido hoy no hago directo muchachos hoy es 6 de junio 2024 no hago directo por el tema de la voz estoy descansando un poco la voz yo creo que mañana a mediodía sí mañana a 7 hacemos directo mediodía porque no estoy en las tardes entonces aprovechamos bueno, vamos a pasar esta zona como de trocha no me recuerdo qué motor tiene esto pero siento que voy muy chetado tiene, creo que ah, tiene un 450 tiene un 450 parecía que estuviéramos con el 550 pero no tiene un 450 así que vamos dentro de lo normal voy a bajar un cambio bueno, esa es la vida de un camionero amigos llegar a un punto A a un punto B coger del punto B para un punto C del punto C para el punto D y así sucesivamente amigos la vida de un camionero es un poco complicada no tiene un día fijo de descanso no es que va a decir ah, bueno el día domingo me la paso con mi familia con mis hijas con mis hijos no dependiendo cómo le toque también le toca trabajar muchas veces hasta duran dos, tres semanas fuera de casa así que un saludito para todos los camioneros que ven también esta serie que yo creo que hay uno que otro por ahí vamos en tercera sencilla parece que lleváramos un motor 5.50 porque prácticamente no le cuesta nada subir esto me gustaría que le costara un poquito más pero es que son 30 23 toneladas pero vea subimos prácticamente muy, muy rápido bueno, salimos de esta finca estos estos sitios así son uno de mis favoritos hay una ruta por Apia Viterbo hacia arriba Apia creo que se llama o bueno, como se pronuncie es bacana también vamos a salir aquí derecho un poquito de freno motor colocamos intermitente derecho revisamos que nadie viene no, no viene nadie vale y salimos aquí ahora si quiero que me dé el total de los kilómetros vamos a ver cuántos son colocamos aquí y le damos ahora si son 65 así que vamos a bajar muy despacio vamos a activar el freno motor y empezamos a descender amigos hasta Puente Ketame que es algún municipio yo no vivo por ese sector pero la gente que viva por ese sector no lo puede confirmar un poquito más despacio vamos a revisar vamos a revisar el tema del tráfico para que estuviera en cero amigos ah si está en cero en uno toma despacio eh 2 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 ¡Suscríbete! Por aquí hay un camino secreto Que no se marca en el mapa Pero por aquí hay un camino secreto Si no estoy mal Creo que sí, por ahí hay un caminito secreto Vamos bajando solo con freno motor Nada de freno de pedal Cuando siento que se va amarrando un poco Le vamos ayudando con el acelerador Al pleno de esa curva Soltamos Pero frena muy bien el freno motor Creo que frena muchísimo No me gusta que frene No mucho ni tampoco que se sienta Pero es que son 23 toneladas Le debería costar un poquito más Pero no, no le cuesta Bueno, aquí hay que frenar un poco Porque tenemos tráfico Ya tenemos tráfico ¿Queríamos tráfico? Pues ahí está el tráfico Bueno, ahí ya aumentó la velocidad Es que vamos a 70 Pero vamos frenados Vamos frenados a 30 Bien, vamos a ir con el tráfico Vamos a ir con el tráfico Ahí va frenando pero muy lento Va frenando muy lento amigos Va frenando muy lento Y eso es lo que necesitamos Que frene pero lento Con los cambios altos obviamente se nota menos Pero entre Más cerca primero estemos Y el freno de motor Es más Más duro O sea frena durísimo Un poquito más Más cerca Creo que por aquí ya se reduce a un carril No aprovechamos para adelantar Bueno aprovechamos aquí Información para exceder los límites de velocidad En serio Tenemos que ir a 50 Y voy a 51 1 5 5 8 8 9 7 9 9 10 10 11 11 11 Bueno, esa partecita vamos a tratar de adelantar lo que más podamos. Justo hasta aquí llegamos, ¿eh? ¿Y esto qué hace? ¿Ese quiebre así tan feo? ¿What? Ahí hay un pedacito, como una zona de construcción donde dice UNE. Es muy bacano, a ver si podemos sacar una carga una próxima vez. Que vengamos y sacamos una carga de ahí. ¡Suscríbete! Bueno, aquí teníamos que pesar, pero no, no se activó la pesa. Así que nos la pasamos. El problema es el tráfico, amigos, el problema es el tráfico. El tráfico va muy lento. Se supone que debería ir por aquí mínimo a 50. Mínimo. Ah, bueno, ahí le traigo a 40. No, 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 no. Solo freno de motor en esta parte. Igual todo lo hemos bajado con solo freno de motor, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. bueno aquí sí ya podemos meter un poquito más de acelerador con el tren de la ciudad a través de la ciudad de México y está en un lugar muy bonito y está en un lugar donde se puede meter y está en un lugar de acceso a la ciudad y está en un lugar de acceso a la ciudad y está en un lugar de acceso a la ciudad solo freno de motor amigos, solo freno de motor por el viaducto bueno tenemos límite de 70 así que le podemos meter un poquito más y bueno ahí ya podemos mirar los letreros los primeros letreros que van apareciendo a Villavicencio porque ya prácticamente nos acercamos a Villavicencio a pocos kilómetros nos faltaba más cuando empezamos llegamos a Villavicencio y seguimos a Bogotá vamos a cambiar de carril porque creo que aquí me toca hacer una salida si no estoy mal solo freno de motor amigos solo freno de motor no hemos tocado el de pedal a no hacer que sea una emergencia ya está vamos a ver aquí salimos amigos, salimos a la derecha intermitente para salir no viene nadie, no y entramos a Puente Que Tam amigos este Puente Que Tam es como una bodega de industrial de todo lo que tiene que ver tubos todo lo que tiene que ver con maquinaria amarilla repuestos porque ahí ya estoy mirando más o menos de qué trata miren, ahí está la bodega supongo que tengo que meterme aquí a la derecha intermitentes aquí estamos sin problemas un poquito más atrás no iré a golpear la mula no ahí está enter le damos aquí y o aquí no aquí confirmamos revisamos donde tenemos que parquear hasta allá me pregunto donde golpeamos ajá ya se decía que era atrás no 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 ese murito ahí es complicado este murito aquí creo que le pego, no, no le pego ya pasamos si todo lo tratamos de resolver en primera persona para darle más inmersión amigos pasé rozando activar este espejo pero no, no sirve de nada 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 no miro nada por los espejos nada es nada ok, parece que ya lo vamos cuadrando no miro absolutamente nada amigos adelante y atrás no sirve de nada no sirve de nada va a tocar salirme no miro nada amigo ah, pero ya estaba faltaba poquito nada más no, ahí lo correcto era venir hacia acá nuevamente ahí y ahí ya quebrarlo hacia acá no sirve de nada 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 así ah, estáis que nos gustó no sirve de nada Ahí está amigos Ahí está Lo hacemos así para que sea más rápido Preno de remolque Y entregamos Muestros resultados Continuar Y bueno liberamos Creo que tengo mal calibrado estos espejos A ver Retrovisores No recuerdo haberlos calibrado Ahí Listo amigos Ahí quedamos Aquí la vamos a dejar Porque aquí vamos a sacar una nueva ruta Para No sé hasta Pipiral Yo creo Aquí sacamos una nueva ruta hasta Pipiral Que son más o menos 70 kilómetros Hasta Villavicencio no me da Y hasta Villavicencio cuántos kilómetros son Hasta no sé Bavaria Son 119 Ah bueno pues sí Bueno amigos hasta aquí el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en un próximo capítulo de Vuelta a Colombia Nos vemos Bye bye No olviden darle like No olviden ni siquiera Nos vemos en un próximo capítulo de Vuelta a Colombia